La importancia de la seguridad de la información para el Plan Nacional de Gobierno Electrónico radica en la protección de la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los servicios e información que se pone a disposición de los ciudadanos. La confidencialidad implica el acceso a la información únicamente a quienes están autorizados. La integralidad conlleva el mantenimiento de la exactitud y completamiento de la información y sus métodos de procesos. La disponibilidad entraña el acceso a la información y los sistemas de tratamiento de éstas por parte de los usuarios autorizados en el momento que lo requieran. Adicionalmente, se relaciona estrechamente con la eficiencia y eficacia de los procesos de la gestión pública, puesto que es un factor que aporta al cumplimiento de las expectativas ciudadanas y uso adecuado de los recursos disponibles. Debido a que el Plan Nacional de Gobierno Electrónico se enfoca principalmente en brindar servicios gubernamentales de calidad a la ciudadanía por medio del uso de las TIC, las instituciones públicas deben incrementar los servicios públicos en línea, poniendo a disposición de la ciudadanía información en formato abierto y reutilizable. Generando una gestión enfocada a resultados y uso eficiente de los recursos disponibles. Nuestro enfoque está rindiendo frutos. Ecuador ha subido el ranking en la última encuesta de Gobierno Electrónico.